Hola, pues nada, nos encontramos ahora mismo en el taller de Paco Roncero, aquí en el Casino de Madrid y me gustaría muchísimo que me contaras un poco esta experiencia. Tú la has inventado, hay otros que te están copiando, pero tú has sido el primero. Cuéntame, ¿cómo surge la experiencia? Bueno, esto es una... realmente yo digo que siempre es un sueño, que yo quería... pues siempre hemos sazonado los platos con sal y pimienta y quería dotarlos de algo más, ¿no? Y eso de algo más eran emociones. Yo no considero que otros hayan copiado esto, sino... es como todo, la cocina se evoluciona muy rápidamente y lo que queremos hacer de todos es evolucionar, ¿no? Entonces, cuantos más personas hagan cosas como esta, todos aprenderemos y todos evolucionaremos más rápido. Cuéntame, esto que tienes aquí, ¿cuántos aceites de oliva tienes? Bueno, aquí tenemos 216 aceites de oliva, son nuestra biblioteca y lo basamos sobre todo en los tipos de aceitunas. Si es albequina, picoal, picudo, jiblanca, etc. Yo, para mí, eso es lo importante de un aceite de oliva. Bueno, en principio, cuando haces esta experiencia es solamente para ocho personas. Eso es. ¿Por qué tan pocas? Bueno, date cuenta que yo hago de maestro de ceremonias, hay que explicar los platos, el porqué, hay que... es una experiencia como un teatro donde está todo bienizado y ya de por sí ocho personas es difícil manejar para que te escuchen, para que te sigan, para que estén atentos y más de ocho creemos que no es conveniente. ¿Qué tiene que hacer una empresa que quiera contratar a Paco Roncero en su experiencia para sus clientes? Bueno, a través de nuestra página web, pacorroncerotaller.com, pedir información y, bueno, ya lo contamos. Vale, pues nada, muchísimas gracias para Modigastronomía, Alejandra Yañez. Hasta luego.